Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al gimnasio Jotan Sport aquí en Oviedo, sede de este pesaje profesional previo al gran evento fujilístico que mañana a partir de las 21 horas tendrá lugar en el Palacio de los Deportes de Oviedo bajo la denominación doble o nada, una cartelera que como todos sabéis viene marcada y definida por ese pedazo de campeonato de España de peso medio entre el campeón Sergio Fernández y el aspirante Javier García Rocha. Tenían que pesarse los protagonistas de tres combates profesionales, pero ya os avisamos que hay uno por cuestiones de viaje, se pesará mañana que es Tapia, que lo tenemos aquí con nosotros. Pido un aplauso para él. Hemos tenido verdaderos problemas para encontrar un rival por su peso, había varias opciones y ya que muchos de los que estáis aquí vais a estar mañana en la velada, comentaros que él ha querido elegir el rival más complicado que seguramente le podía tocar, ha querido dar un paso al frente y dijo mañana, por el viernes, va a ser una gran noche para todos y yo quiero ofrecer lo mejor de mí ante un gran rival y por eso va a enfrentarse a un invicto, Slava, un boxeador ucraniano radicado en Barcelona, por cuestiones logísticas. Llegarán mañana, se pesarán mañana, pero ese pedazo de combate que va a ser el semifondo de la noche a cuatro asaltos dentro del peso crucero entre Alberto Tapia y Slava el ucraniano, así que bueno, de nuevo un aplauso para él. ¡Apuntad! Y ahora sigamos con los otros dos combates profesionales, dos combates interesantísimos, uno en el campeonato, pero antes del campeonato vamos a tener también otro combate profesional, internacional, entre una de las joyas del boxeo español, que tenemos la suerte de que estemos usando aquí en Oviedo, por primera vez en Asturias, ante un rival mexicano, sabemos que eso quiere decir espectáculo, profesionalidad, va a ser el combate que enfrente a Arturo López, a la distancia de seis asaltos, frente a Musa Golam, como digo, una perla del boxeo español que es actual campeón del mundo y unión. Los vamos a recibir a ambos dos con un fuerte aplauso, en primer lugar el turno. Gracias. 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 Y como decimos, turno ahora para el campeón del Mundo Junior, le llega desde Barcelona, desde la potente escuadra Vallejo Prada, fuerte el aplauso para Musa Dolan. Vaya Mr. Paté Chuleta. Gracias. 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 Gracias.